Seguimos avanzando esta tarde, 17 con 52 minutos, queremos hablar del proyecto Carrusel de Cuentos en mi barrio, mi memoria, mi historia, mi patrimonio, mi identidad en este contexto del Fondo Fomento al Libro y la Lectura otorgado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. Nos acompaña la directora del Departamento de Farmacia acá de la Universidad de Concepción y directora del proyecto, Singlet Meniket. Un gusto seguir. Hola, Juan, buenas tardes. Un gusto también. Muchas gracias por recibirnos acá. Y Berta Chulce, quien es académica del Departamento de Farmacia y además directora también alterna del proyecto. Berta, un gusto. Buenas tardes. Gracias por la invitación y un gusto también estar acá compartiendo con ustedes. Sí, cuéntanos de esta instancia y permiso. Yo aquí me voy a tomar la patudez para mostrar aquí Carrusel de Cuentos, como indicamos este título. ¿Cómo se origina este proyecto hasta poder lograr y tener acá este librito? Sí, bueno, nosotros llevamos años trabajando con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio en el Fondo de Fomento al Lector. Entonces, en esa perspectiva es que planeamos este cuento, que es la primera vez que lo visualizamos de esta manera, este tipo de proyectos, porque antes lo que hacíamos era fomentar la lectura y la escritura, pero a través de cuentacuentos, a través de cómics, etc. Y ahora quisimos incluir el Patrimonio. Sí, recuerdo que tuvimos unas conversaciones en pandemia de actividades que se estaban haciendo. Sí, justamente. Claro, y seguimos en pandemia también trabajando con los cuentacuentos y los cómics. Pero ahora quisimos incluir el Patrimonio, como decía, entonces que cada niño escribiera de su entorno. Como son tres escuelas que participan acá, una es de Maules, Exschweiger, sector Coronel, otra es de Curanilagüe y otra es de Pehuen, sector Lebu. Entonces, que cada uno escribiera de su entorno y basado en algunos estímulos. Por ejemplo, una fotografía, otro un aroma, otro música y, por último, el relato de una persona mayor de su entorno. Entonces, de esa forma que estos estímulos hicieran a los niños recordar algo o vivenciar algo y eso traspasarlo a un cuento. Acá yo, obviamente, un gato, el gatito en el bosque de Tiare Silva Arevalo. Había una vez un gatito llamado Domingo, ese gatito vivía en el bosque. Un día apareció un lobo, el lobo se llamaba Rayo. El gatito dijo, hola lobo, yo me llamo Domingo. ¿Cómo te llamas tú? El lobo le dijo, lindo nombre, yo me llamo Rayo. Desde ese momento, Domingo y Rayo se hicieron amigos y empezaron a jugar juntos. Berta, la selección de estos cuentos, de estos relatos, de lo que significa también motivar a futuras generaciones a participar. Y este trabajo en conjunto que se va realizando. Bueno, sí, la idea fue precisamente ir preparando el camino. Tuvimos talleres al inicio en donde a los niños se les enseñó o se les reforzó en realidad. Porque también esto está en conjunción o en armonía con el currículum escolar del nivel básico. Y, por supuesto, esto también se trabaja a nivel curricular con las profesoras de lenguaje. Pero se refuerza y finalmente también para que ellos comprendan y vayan desarrollando este instinto y esta creatividad que tienen tan adentro. Y de pronto son un poco tímidos para entregarla hacia afuera. Y ha sido una experiencia súper linda en el sentido de que ellos lograron de a poco, paso a paso, ir desarrollando los temas, ir desarrollando sus cuentos. Y finalmente desembocar en este producto, el cual al momento de visualizarlo se sintieron muy orgullosos, muy contentos. Y sobre todo, darse cuenta de que ellos son capaces, capaces de hacer y de crear y de llevar hacia otros un mensaje de sí mismos. Y eso fue realmente maravilloso. Y nosotros aprendimos cualquier cantidad de muchos aspectos. Sí, porque es súper importante eso, más allá de lo que significa de la lectura, de la escritura, de aquí muy coloquialmente, de creerse el cuento. Exacto, como que ese temor de escribir, de que lo vean, ¿cómo fue ahí también trabajando en la parte más emocional? Nosotros pensamos que los niños no nos creían que esto se iba a transformar en un libro. Que era como para que escribieran, que nosotros íbamos y les decíamos, pero recuerden que esto va a ir en un libro, en que van a ir a un nombre. Que lo están engrupiendo. Claro, entonces al final cuando les enchecamos los libros hace poco como que, era verdad, claro, era verdad. Y lo lindo es que además de escribir su entorno, ellos escriben desde su corazón. Entonces, muchas veces es una vía para niños y niñas que no tienen una vida tan feliz, también poder comunicarlo de alguna manera, de esta forma. Y lo otro que decía Berta, que aprendimos mucho, claro, porque hay diferentes culturas acá. Entonces, por ejemplo, de la cultura mapuche, la mayoría de los niños de Pehuén, o todos los niños de Pehuén, son mapuches. Entonces, aprendimos de sus fiestas, de sus costumbres, de lo que ellos valoran y que es súper bonito. Porque, por ejemplo, para ellos un acontecimiento grande es salir con su familia a buscar maqui, recolectar maqui, recolectar dihueña, etc. Que para un niño más citadino, él lo ve como eso, no, pues yo quiero ir al mall a ver tal cosa, o a una película. Sí, pues si no es el cine, no es una actividad. Sí, entonces son cosas súper bonitas y hablan desde el corazón de ellos. Sí, pero tú comentabas también ese trabajo con profesores. No quiero dejar pasar acá Goretti Gajardo, de Escuela Pehuena, de Dayana Ullo, de la Escuela de Maule, Nuri Peña, de la Escuela Pablo Neruda, porque el trabajo que hacen ellos a diario, haciendo este seguimiento, y bueno, sabemos también lo que significa un profesor, uno pasa gran parte de su día, de su vida en la escuela y forman un vínculo súper importante con los alumnos. Exactamente, y además para nosotros es fundamental, porque nosotros desde la visión académica tenemos un estándar y nosotros podemos a lo mejor imaginarnos de una manera cómo lo vamos a realizar, pero ellas tienen la experiencia de trabajar con los niños, de poder incentivarlos, de cómo reaccionar o cómo hacer que ellos reaccionen ante, por ejemplo, los estímulos, los temas o nuestra llegada. Y eso es fundamental y agradecemos cordialmente desde muy, muy, muy adentro de nuestro corazón toda la bienvenida que nos dan los profesores, los colegios, porque sin las escuelas no sería posible este acercamiento hacia los niños. Sí, pues absolutamente. Alineamientos de facilitar, promover y potenciar la escritura, motivar a conocer y empoderarse de la historia y del patrimonio cultural, integrándolos a la identidad, como nos indicabas, dentro de lo que significó este proyecto en particular, y como tú señalabas, esto que ya no le estaban vendiendo el cuento, era real, llegó el libro. ¿Cuál fue ese feedback de niño o niña y también de los profes que participaron? Porque, claro, pueden llegar diversos proyectos a los colegios y sí, más adelante, pero se concreta. ¿Cómo se cierra también este proyecto en sí? Pues súper bonito de parte de los niños, por ejemplo, porque, bueno, al principio, al inicio del proyecto, nosotros les entregamos unas bitácoras para que escribieran sus cuentos en esas bitácoras. Y muchos niños en las bitácoras, porque después tuvimos que digitalizar los cuentos, por supuesto, ya los escribían ahí, nosotros los digitalizamos, el equipo, que somos cinco personas, Berta, yo y tres profesoras, porque necesitábamos también el feedback de personas que sean pedagogas. Bueno, y entonces, cuando nos llevamos las bitácoras para digitalizarlas, ellos nos habían puesto en las bitácoras un mensaje, que, por ejemplo, decía, muchas gracias por darnos esta oportunidad, o por favor, no nos dejen, vuelvan. Entonces, eso es súper bonito, ese fue un feedback muy enriquecedor de parte de los niños, y de parte de los profesores y de los directivos de las escuelas también, también, que siguiéramos con ellos. Bueno, con estas escuelas nosotros llevamos trabajando muchos años en diversos proyectos, pero que siguiéramos en esta tónica también. Así que, eso es lo que pretendemos, estamos esperando el resultado ahora de una nueva postulación que hicimos, al mismo fondo, y si la aprueban, vamos a continuar con esto, que es que los niños escriban. No tanto que nosotros le llevamos la escritura, sino que ellos escriban. Sí, ¿en sí el proyecto cuánto, se realizó en cuánto tiempo, Berta? En total son 10 meses, de los cuales ellos trabajaron 8 a 9, 8 y medio, podríamos decir. Están las vacaciones de por medio, pero sí, 8 meses en forma sistemática, con sus profesoras, y también las veces que nosotros los visitábamos, primero con talleres, propiamente tal, como te he contado anteriormente, pero luego también fomentando y explicando cuáles pasos venían con respecto a los estímulos que correspondían para ese periodo, para que ellos también tuviesen un orden y pudiesen ir cumpliendo metas, por supuesto. Así es que sí, en ese sentido, ellos trabajaron súper bien, y el recibimiento cada vez fue, mientras más veces íbamos, más cariñoso y más caluroso era el recibimiento. Sí, sí. Es bonito ese desarrollo y también esa comunicación que logramos con ellos. Y además, también fue muy emocionante el momento de la entrega del libro. Al principio estaban algo sorprendidos, como decía Sigrid, de que, oh, en realidad se terminó con un libro. Y cuando abrían el libro y se encontraban ellos mismos su nombre y sus cuentos, realmente se veía esa emoción y se lo mostraban unos con otros. Y por supuesto, y también recibimos un mensaje de una de las profesoras, que nos dijo que fue emocionante también para los papás. En una reunión que tuvieron y que ellas les leyeron y les mostraron el libro, y dónde estaba su nombre y su cuento, para ellos fue también algo muy motivante, porque no siempre tienen esa oportunidad. O sea, es algo que a lo mejor en otras instancias, en otros colegios, en otras escuelas sí lo realizan, pero muchas veces en estos colegios no se dan las instancias, por lo tanto es un regalo para ellos y para nosotros también es un regalo de ver este producto. Y motivación de seguir, porque sí, uno imagina, llegan con el libro a la casa a contarle a los papás y todo, chocho. Para finalizar, cuéntame un poquito del grupo, porque señalaban, son cinco en total, ahí cómo se organizaban también en torno a las actividades, dentro de las diversas áreas que hay que ir abarcando. Sí, sí, somos cinco, como decía, dos de la universidad, nosotras dos, y tres pedagogas. Una de ellas es la profesora de la escuela Maule, que está dentro del equipo y a la vez es la profesora del curso. Sí, otra es una profesora de lenguaje que trabaja en otro colegio, que ella hizo los talleres de literatura para reforzar esto que los niños ya tenían, pero igual para saber cómo iniciar un cuento, cómo venir después, cómo la parte del clímax del cuento y el cierre. Y otra profesora que nos ayuda mucho con las pautas de apreciación, con algunas también indicaciones escritas, como protocolo que le entregamos a los profesores al inicio. Y también para poder ver después la motivación, poder llevarlo a una parte más cuantitativa. Eso nos ayuda mucho a las profesoras. Y entre todo digitalizamos los cuentos, como decía también. Y además está el ilustrador, que es Carlos Vergara, él también trabaja con nosotros hace mucho tiempo, y él hizo los dibujos que se ven en el cuento. Y también hay dibujos de los niños, porque muchos niños dibujaron en esos cuentos. El maqui de la suerte, no sé si podemos mostrar ahí, tenemos ahí unos dibujitos también que se van complementando. Entonces ahí dejamos los que había hecho Carlos, pero también los que hicieron los niños. Sí, porque cuando se inspiraron tenía que estar completo. Claro, por supuesto, sí. Y estos libros quedaron también en las bibliotecas de las escuelas y en las bibliotecas municipales de las comunas correspondientes. Ay, súper. Bueno, agradecerles que nos hayan acompañado y esperar que venga ahí otra parte de este proyecto. Perfecto, quiere ser todo el éxito. Bueno, y dar las gracias al ministerio, porque de otra forma tampoco tendríamos el financiamiento y para poder realizar y concretar este producto que lleva como nombre producto, pero es más que eso, este regalo que es este libro, en donde podemos o puede quedar a disposición de quien quiera leerlo, los cuentos que lograron desarrollar los niños. Así que nuestros agradecimientos a la fuente de financiamiento que nos ha respaldado todo este tiempo. Y a la universidad, porque nos da el tiempo para hacerlo dentro de nuestra jornada académica y también el tiempo para desplazarnos a estos lugares, que era una vez al mes, así que también, sí, agradecer a la universidad. Hay todas las coordinaciones que hay que hacer, el trabajo colaborativo es fundamental y ahí lo que significa también de ese apaño y que se da. Así que esperar ahí que tengamos otra versión de Carrusel de Cuentos, mi barrio, mi memoria, mi historia, mi patrimonio, mi identidad. Éxito. Eso te lo dejamos de regar. Ay, súper, muchas gracias. Muchas gracias. Éxito en todo. Gracias. Nosotros seguimos avanzando.